Estudio de grabaciones y productora audiovisual Mercurio Internacional presenta Maldito amor a ver un momento a que me da mi ilusión Maldito amor a ver un momento a que me da mi ilusión Entre tus labios trae un veneno para morir tu brazo Entre tus labios trae un veneno para morir tu brazo Con mucho cariño para la señora Gloria Cuadros y toda su familia por Huancayo Tú me juraste que me querías, vengate a pasar y yo Tú me juraste que me querías, vengate a pasar y yo Tanto te quiero dar un besito a la querida Tanto te quiero dar un besito a la querida Vamos a Guagaspaya, señor Gregorio I y su familia Bailaremos, cantaremos en este año en la fiesta navideña Bailaremos, cantaremos en este año en la fiesta navideña Bailaremos, cantaremos en este año en la fiesta navideña Años de la luna Bailaremos, bailaremos, cantaremos en este año en la herida Años de la luna Bailaremos, cantaremos en esta fe Bailaremos, cantaremos en este año en la fiesta navideña Este siglo que comienza, bailaremos, brindaremos, quizás ya no llegaremos Este año que comienza, bailaremos, brindaremos, brindaremos, brindaremos Estudio de grabaciones y productora audiovisual Mercurio Internacional Presenta Y todos jugaremos nuestro maño que emocione para bailar y para gozar Patronos están enojados y encerrados en un pido que nos cumple de la inicio Quizás ya no llegaremos, otro maño que nos viene para bailar y para gozar Así se goza, en la fiesta del año nuevo en Acopalca Estrellita del oriente, alógrame y esta noche ya nadie está más cascada Estrellita del oriente, alógrame y esta noche ya nadie está más cascada Y tú nada, papuncha, chespa, tuta, papuncha, chespa, y no la lamentaré ni chú Y tú nada, papuncha, tú, el mundo, papuncha, chespa, y no la lamentaré ni chú Y tú nada, papuncha, chespa, y no la lamentaré ni chú Amor, amor me dijiste, si quieres no me dijiste Tú no sabes quererme, me mataste mi cariño Tú no sabes amarme, destreza de mi corazón El veneno que me diste, si todavía no me mata El veneno que me diste, si todavía no me mata Y yo quisiera el veneno, para siempre olvidarte Y yo quisiera el veneno, para siempre olvidarte Mataste mis acciones, destreza de mi corazón Mataste mis acciones, destreza de mi corazón Y productora audiovisual, Mercurio Internacional Vamos por el progreso de Pauperbamba Señor Eduardo de la Cruz Marín, alcalde del distrito Si el veneno no me mata, nuestras acciones no me matarán Si el veneno no me mata, nuestras acciones no me matan Por eso yo tomo, en la fiesta va de nuevo Por eso yo tomo, en la fiesta va de nuevo Grabando para producción de musicales, Mercurio El grupo cultural Florio Wilka de Pampas de la Caja Florio Wilka de Pampas de la Caja Sin llorar, señor Genaro Alarcón y familia Por Guaribamba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!